Mientras abre parte de la presentación, yo ahorita a algunos partidos lo que quisiera es que le pongan a las actas algún tache, algún comentario, viva Guatemala, no sé, para que vean que son los mismos documentos que en este instante son los que vamos a operar y no crean que está prefabricado. Si quieren, se los paso, para que esto sea muy dinámico. Aquí hay, digo, le pueden poner cada quien y luego pasarlo a otras personas. Nada más que no tachelos, si quieren del lado derecho donde dice Digifrep, o donde dice firmas, en cualquier lugar. ¿Alguien más? Ah, perdón. Entre varios pueden poner. Ahorita a las personas que les pasé las actas, incluso estas actas están llenadas con lápiz, está muy tenue la letra, si se dieron cuenta, y van a ver la calidad del sistema, que va a ser perfectamente funcional para el digitador. Si me pasan... Uy, ¿las actas ya las tienen? Acuérdense, ¿eh? ¿Qué mesa de votaciones? Pues luego van a decir, no apareció, porque las vamos a buscar ahorita en el sistema. Digo, vamos a ver todas, vamos a pasar todas ahorita. No se preocupen. Si quieren, pásenme la... Ya las juntamos para empezar la demostración, perdón. Bien, ya todos regresaron las actas. Aquí yo tengo. Bien, como parte de los procedimientos que ha establecido el Tribunal Electoral, es el que se pueda hacer la verificación que al inicio del día de la jornada electoral, se pueda certificar que la base de datos del sistema se encuentra completamente en cero. Ahorita vamos a realizar este procedimiento, en el cual voy a borrar la base de datos. Y este procedimiento se hace tanto a nivel del sitio de publicación, como en todos los equipos de digitación y digitalización que se van a instalar en cada uno de los centros de votación. Una vez realizado este procedimiento, se podrá certificar que el sistema no cuenta con ningún dato almacenado y a partir de que inicie el trabajo del TREP, podrán ver uno a uno cómo van evolucionando los resultados en cada una de las casillas. Ahorita vamos a actualizar la publicación y podemos verificar que no hay absolutamente nada de información. Bien, como se mencionó en lo que es el procedimiento, el TREP inicia a partir de que cierran las mesas de votación y le proporcionan a los digitalizadores del TREP el documento fuente que va a ser el documento número 4. Para esto, primero se digitaliza y se verifica que la calidad de la imagen es correcta. Que no haya salido chueca o de cabeza o la hayan metido al revés y sale la hoja completamente en blanco. Y esto lo va a poder certificar el digitalizador. Si ve que la calidad no es adecuada, va a eliminar esa imagen y la va a volver a digitalizar hasta que esté perfectamente elegible y se pueda revisar el documento. Bien, iniciaremos el procedimiento ahorita con la digitalización. Bien, para esto hemos creado dos escenarios. De aquí, de mi lado izquierdo, tenemos lo que es el centro de votación. Y allá del lado derecho, donde tenemos al otro joven con una computadora, es el centro de verificación que va a estar ubicado dentro del Centro Nacional de Información. Bien, iniciamos con la digitalización de la primera acta. Bien, aquí en la pantalla izquierda van a poder verificar la pantalla del centro de votación. Bien, como ven, ahí ya tiene una marca que alguien le puso PC diagonal, una X de las que acabamos de digitalizar. Y iniciamos el procedimiento de lo que es verificar que el documento esté completo, que no le falte ninguna porción, que sea elegible. Y una vez que ya vimos que el documento está completo, iniciamos a verificar los datos del documento de identificación. Como verán, cada uno de los documentos número 4 va a contar con un código QR, el cual dentro de este código contiene la información correspondiente a la identificación única de cada uno de los documentos. Donde me dice a qué tipo de elección pertenece, en este caso es para presidente y vicepresidente, también me va a dar la información de dónde está localizado. Y ahí veremos que me dice que es de la mesa número 5947, que corresponde al departamento número 4 del Progreso, al municipio 401, que es Huastatoya, y el tipo de elección presidente y vicepresidente. Y abajo tenemos una barra que me permite que yo verifique lo que el sistema identificó a partir del QR y que coincidan perfectamente. Ya que verificamos que coincidió, procedemos a hacer la transmisión del documento. Y ya con esto el documento está listo para que en el mismo centro de votación, en presencia de los miembros de la JRB y de todos los fiscales de los partidos, se pueda realizar el procedimiento de digitación. Iniciamos ahorita con este procedimiento. Y como verán, ahí le aparece un renglón grandote, haciéndole un zoom a cada una de las organizaciones políticas, a efectos de que el digitador pueda verificar que el voto que va a digitar corresponde a cada una de estas organizaciones políticas. Y como verán, conforme va digitando los votos, en el lado izquierdo tenemos una columna donde me va diciendo qué fue lo que digitó, para que al final, antes de transmitir los datos de este documento número 4, va a verificar renglón por renglón que no se haya equivocado en ninguno de los números. ¿Continuamos? Bien, ahorita va a poder hacer lo que es la verificación de este documento, checando que no se haya equivocado en ninguno de los datos. Este es un procedimiento manual, donde va revisando renglón por renglón la columna izquierda, con la parte de los votos que contiene el documento número 4. Una vez que ya revisó, que está correcta la información, y obviamente tiene ahí atrás a los miembros de la J.R.B., que también lo van a revisar, y los fiscales, todos van a poder verificar que no haya cometido ningún error en la transcripción de los votos. Ya que se verificó, entonces va a iniciar la transmisión de este documento. Vamos a hacer la verificación. Bien, ahora del lado derecho, tenemos al centro de verificación. Esta persona entra al sistema y le va a caer el documento en su pantalla para que haga una verificación, voto por voto, partido por partido, y podamos hacer un chequeo de que coincidan la información que se digitó en el centro de votación, con lo que se está verificando en el centro de verificación. Una vez que se hizo la revisión de todos los votos, se transmite y el sistema verifica que realmente haya coincidido la información, que no exista ningún error, y se procede a su publicación. Si ahorita revisamos aquí el sitio de publicación, no me aparece nada. ¿Por qué? Porque falta que en el área de verificación aprueben el contenido. Transmítela, por favor. Bien. Una vez que ya en el centro de verificación checaron, obviamente también en el centro de verificación, van a estar, vamos a contar con la presencia de los fiscales de todas las organizaciones políticas, para que ellos también puedan dar constancia y fe de que esta información se está verificando correctamente. Ahorita ya puedo actualizar mi sitio de publicación y ya ven que aparece de inmediato que ya existe un documento. Si yo quiero verificar este documento, entro aquí a los departamentos, me dice que tengo un documento digitalizado de 46. ¿Hay el progreso? Aquí está. Es que estoy, la verdad, soy un poco miope. Y veremos que aquí ya me aparece que de dos actas que teníamos que procesar para esta demostración, una ya fue procesada, y aquí están los votos que obtuvo cada una de las organizaciones políticas. Ahora, si lo quiero ver a detalle, entro aquí al municipio de Guastatoya, y le digo que me muestre todos los documentos número 4 que se hayan procesado, y aquí me aparecen. Me aparece cada una de las organizaciones políticas y los votos que obtuvo cada una de ellas. Pero si, digamos, ustedes quieren verificar el documento en vivo, pueden entrar a este documento. Le damos clic. Aquí me van a aparecer todas las mesas de votación que corresponden a este centro de votación. Y por ejemplo, aquí me dice que está la mesa número 5947, y puedo ver tanto los votos que obtuvo cada organización, y puedo visualizar o descargar en formato PDF cada una de las actas de manera inmediata. Todo lo que está publicado se puede descargar para que ustedes puedan tener una copia de todos los documentos. Si yo quiero ver el documento, le damos clic aquí, y ya lo puedo ver en pantalla. Así es la calidad. Esto es muy importante. Ustedes, el día de la jornada electoral, requieren contar en la mano el 100% de las actas, independientemente de que les llegue. Es una herramienta para ustedes, porque lo van a tener en la noche de la jornada electoral con esa calidad. Y si tienen que hacer algún proceso interno porque creen que pasó algo, tienen herramientas. Para ustedes es pan molido, yo supongo. No me sé la ley electoral de Guatemala, pero creo que es una herramienta muy buena. Ahorita lo que vamos a hacer, si alguien tiene ganas, es algo muy importante que tiene este sistema, es que es muy fácil de usar. Entonces, tenemos el tiempo muy corto para todo lo que es capacitación. Entonces, la gente que lo va a usar, ahorita cualquiera que quiera venir a capturar, lo va a hacer y va a decir, ¡ah, caray! Está facilísimo. Y entonces van a ver todo el proceso y creo que para ustedes es importante. Y ahorita tengo un documento adicional, que este no lo metimos al escáner, lo vamos a hacer a través del celular, para que vean la funcionalidad. E incluso el que quiera usar el celular y tomar la foto, puede pasar y hacerlo. Quiero que tengan toda la tranquilidad. Esto es funcional, no estamos hablando de cosas técnicas, de nombres raros, de que sí, P36 y X45. No. Es cómo funciona de manera transparente para ustedes. Y a mí siempre me regañan cuando digo esto. Y lo más importante para la ciudadanía, porque de repente nos olvidamos de ellos. Entonces, otra cosa que tenemos, ahorita lo vamos a ver, el sistema tiene algo que se llama poder bajar la base de datos. Ahorita vamos a entrar a la base de datos. Y en esa base de datos, trae todo el detalle, incluso la llave de encripción de las actas. Entonces, trae todo el detalle de dónde se capturó, a qué hora se capturó, cuáles son los votos, si hubo incidencias, todo el detalle. Y entonces, esa información ya la tienen acomodada en su Excel. Todo lo que ustedes necesiten hacer, ya de ahí lo operan. Está así como pan molido. Entonces, por ejemplo, esa es la hoja de Excel que tiene toda la información. Vamos a seguir, para que esto sea dinámico, vamos a meter todas las actas. Si alguien quiere pasar a escanear, para que vea lo fácil que es. No sé. ¿Nadie? ¿Lo hacemos nosotros? ¿O alguien de ustedes quiere? Adelante. Adelante, adelante. O alguien de la prensa. Alguien. Queremos que se sientan tranquilos. Nada más con que sepan escribir números, todo está bueno. Está bueno, se va a salir a la prensa. Les vamos a ir explicando, obviamente, porque nunca se han sentado en la máquina. ponle el password de foliación. Eso es. Bueno. No, primero esto. A ver, este... Lo primero que vamos a hacer es identificar el acta. Entonces, les vamos a enseñar cómo se mete el acta y lo fácil que es. ¿Aprietas el botón inferior? En este momento, ya escaneó, ya escaneó ese documento él. Así de fácil, nada más fue a apretar el botón. Está subiendo la información a la nube. Ahorita estamos por una red inalámbrica como la de su casa. Y ya volvió a bajar al sistema y ya tiene el acta en su pantalla, como ven ustedes acá. Acá están viendo del lado derecho o izquierdo mío que ya está el acta. Y lo único que tiene que hacer él en este momento es checar que todo corresponde. Ahorita va a checar que dice 47, 58 y sí, efectivamente, acá va, en la base de datos dice 47, 58. Va a ver de qué dirección y va a decir es correcto. Y si tiene duda, con la barra espaciadora le da zoom a la información y lo checa con la parte inferior. Aquí está viendo qué departamento, qué municipio y qué tipo de elección. Como ven, es para presidente. Esto es así de fácil, ya que vio que todo está bien, le da en foliar. Ahorita él, que es el digitador, tiene que hacer la primera captura. no se preocupen, le llamamos actas juguete. A él, ya le apareció, si se dan cuenta, capturar esa acta. Vamos a suponer que en la parte de atrás están ustedes fiscales, revisando lo que esté haciendo bien su trabajo. Ahí. Ya. Ahorita lo único que, o sea, dice dos, en grandote, tienes que poner dos. Enter. Ahora, seis, dos. Enter. Dos. Enter. Enter. Pero. Seis, nueve. Enter. Cuatro. Ahorita, este, si él se equivocara, se puede mover de nuevo al campo para corregir la información que en ese momento digitó mal. Ok. Ok. Ahorita vamos a hacer la siguiente captura del otro lado para que del otro lado vean cómo está funcionando. Ahorita. 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 Ahorita.